Música Bueno, voy a intentar, intentar hablar poco porque en buena medida fui responsable de que la primera parte se extendiera más de la cuenta y que esto empezara más tarde y que ahora estamos más presionados, ¿verdad? Como las intervenciones de mis dos colegas que me preceden han sido muy buenas, me liberan, me relevan de tener que tocar un conjunto de elementos porque ellos han sido muy claros en sus exposiciones y muy profundos. Con respecto al concepto de hegemonía, ¿verdad? Primero, bueno, lo que ya se ha dicho, ¿verdad? Si la hegemonía no es estructural a nivel del proceso de producción material, tampoco hegemonía en el proceso de producción espiritual. La burguesía es hegemónica porque ha logrado establecer un modo de producción del sistema de relaciones sociales. Utilizando una expresión que también utiliza Bourdieu, aunque no en el mismo, exactamente igual que Bourdieu la utilizaría yo, la burguesía crea un campo intelectual, un campo dentro del cual está lo representable, lo comprensible, lo legítimo y fuera del cual está lo ilegítimo, lo no representable, lo no aceptable. Y como han dicho varios autores ya, no sé bien quién tiene la paternidad de esta expresión, todos la hemos explicado, hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Si en los años 60 estábamos llenos de utopías, ahora lo que tenemos son distopías. Cada vez que pones la televisión y te ponen una película de Hollywood, es un futuro. Los Ángeles 2048, una cosa terrible, más capitalismo todavía. Pero a nadie se le ocurre decir, a lo mejor en Los Ángeles, en el 2138 habrá algo que no sea capitalismo, que sea socialismo, lo que va a haber es el fin del mundo, en fin. Hegemonía entonces es un concepto que tiene que ver con una complejidad, que tiene que ver con la, como decía acertadamente Néstor, con la capacidad que tiene una clase social de utilizar la dominación y el convencimiento, justamente ¿por qué? Porque tiene la capacidad, la mantiene, cuando la pierde, pierde la hegemonía, de metabolizar, subvertir, refuncionalizar, todo eso que tiene un sentido subversivo que proviene, constantemente está proviniendo de las clases subordinadas, de las clases explotadas. Por eso es que, y esto sí quiero decirlo, nunca me ha gustado hablar de hegemonía de un grupo social o hegemonía de un partido político. Porque yo pienso que la hegemonía hay que pensarla en términos de clase social. Entonces voy a poner un ejemplo de Ecuador, ¿no? En el 2012, 2013, 2014, 2015, se escribieron libros, artículos, tesis, hablando de la hegemonía del correísmo. Porque Correa ganaba las elecciones, las ganaba con una amplitud extraordinaria. En las elecciones para presidente del año 2013, que también fueron elecciones a la Asamblea, no solo obtuvo una inmensa cantidad de votos, dejando a su contendiente muy atrás, sino que en la Cámara, en la Asamblea, en el Parlamento, logró una mayoría cualificada, es decir, tenía más de dos tercios ampliamente de todos los asambleístas. Interesante, porque un año después, en el 2014, se hacen las elecciones municipales para alcalde y es derrotado en toda la línea, y en el año 2017, como todos sabemos, su candidato, el que él creyó que era su candidato, el candidato de Alianza País, obtiene la victoria, no llegó a 2%, y comenzó un proceso de descorreización, el cual hoy, en el sentido común, que es un concepto granchano muy importante también, todo lo que tenga que ver con el correísmo es lo peor que le ha pasado, y eso es una idea que tiene la mayoría de la población ecuatoriana, que justifica cualquier cosa que esté haciendo el gobierno actual, con el argumento de que es preciso hacer eso para descorreizar el país. Llegándose al extremo de que, por ejemplo, se despide, se santea a todo el Consejo Legislativo, por ejemplo, el Consejo Judicial, los que supuestamente controlan la función judicial, a todos, y el argumento es, bueno, los destituimos porque todos tienen relaciones y nexos con Correa. Imagínense que en Estados Unidos Trump toma el poder y destituye a todo el Tribunal Constitucional porque todos ellos conocieron o fueron amigos o fueron partidarios de Barack Obama. Eso no tiene juridicidad ninguna, ni legalidad ninguna, pero para una buena parte, yo diría que la mayoría de los ecuatorianos es totalmente válido porque ser correísta es la cosa peor que puede existir. Entonces, todo lo que sea correísmo hay que quitar. Tú dices, bueno, realmente había una hegemonía del correísmo cuando en menos de dos años has logrado hacer ese giro tan inmenso de 180 grados. Yo lo que pienso que nunca en este proceso en Ecuador, mañana hablaremos de los socialismos del siglo XXI, pienso dar mi opinión también al respecto, realmente muchos de estos procesos no rompieron porque ni siquiera se plantearon romper la hegemonía de la burguesía. Y muchos elementos del discurso y muchos elementos del imaginario y muchos elementos de las políticas se mantenían dentro del sentido común y dentro de la lógica y dentro de lo aceptable por un modo de producción capitalista. Y vuelvo a mencionar algo que dije más temprano en la mañana, bueno, por la mañana, porque ya no estamos en la mañana, de que, por ejemplo, la figura del emprendedor quedó ahí como la gran maravilla del siglo y ahora hay que buscar el emprendedor, que el pueblo sea emprendedor, que los emprendedores no sean solo la burguesía, construir todo eso. Pero, por ejemplo, no se hizo... Ah, hablar mucho de movimientos sociales, hablar mucho de sociedad civil, pero no hablar de sindicatos. Entonces, a nadie se le ocurrió, a nadie, porque no se le ocurrió ni a los líderes sindicales o a la mayoría de los líderes sindicales en Ecuador hablar de la necesidad de fortalecer los sindicatos y de que el sector de trabajadores asalariados en Ecuador, que están sindicalizados, que anda por un 6%, y probablemente el dato sea más generoso, creciera y aumentara y que eso, como que los sindicatos, nadie sabe bien qué cosa es, estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de sociedad civil, los sindicatos, ah, no sé, ¿qué es eso? ¿qué será? La fortaleza de la sociedad civil de un país tiene que ver con la fortaleza de los sindicatos o no tiene que ver, evidentemente, en el sentido común, incluso a nivel académico, sobre todo a nivel académico y a nivel de la persona corriente y moliente, eso no tiene nada que ver. Entonces, hegemonía hay que hablarla en términos de clase y hay que hablarla en términos de la posibilidad, la capacidad que tiene una clase de estructurar de tal forma las relaciones sociales que puede reconducir, refuncionalizar todos esos impulsos subversivos que provienen justamente de los sectores dominantes, dominados, perdón, porque también es la capacidad que tiene la clase, esa clase dominante de construir a las otras clases sociales. Es decir, el capitalismo no es algo que está ahí donde hay grupos primigenios, originales que proceden, nadie sabe de dónde, aparece la burguesía, la burguesía llega de buenas a primeras y entonces hay personas ahí que existen antes de la burguesía y la burguesía los empieza a dominar. La burguesía construye una sociedad, construye un sistema de relaciones sociales y construye a la clase obrera. La clase obrera no es esa, ni la clase obrera, porque además, ahora viene el otro, los indígenas, ¿quién habla de los indígenas? Entonces piensa a los indígenas como eran en el siglo XVI y ni siquiera los indígenas del siglo XVI eran esa cosa maravillosa y pura que nos representamos. La conquista de América la hicieron los indígenas, la conquista de América para los españoles, me perdona si soy muy heterodoxo, porque solamente creyendo que los españoles son superhombres, una mezcla del Capitán América con Marvel y todo esto, se puede entender que Pizarro con 160 españoles y 20 caballos logrará dominar todo ese territorio, bueno, el Imperio Inca y todo aquello. O Hernán Cortés dominar México, si no es porque en un momento dado las élites explotadoras indígenas entendieron que lo mejor que podían hacer era aliarse con el nuevo grupo social que venía y establecer un sistema de dominación bien complejo. Ya desde antes de la llegada de los europeos a América Latina, el mundo indígena es un mundo bien complejo también, hay sectores donde no hay todavía una sociedad dividida en clase, vamos a hablar de los mapuches, no por gusto los mapuches han resistido 300, 400 años, porque la única forma con los mapuches era exterminarlo, o como se hizo en Argentina en la época de Mitre, Sarmiento, grupos indígenas, donde no había esa división de clase, la conquista de la Pampa, exterminarlo, porque no había una clase social explotadora indígena nativa que estuviera dispuesta a aliarse con el conquistador, mientras que estos grandes imperios cayeron aparentemente de una forma tan fácil. Los indígenas tampoco son, es decir, esto no se puede ver como grupos totalmente malos y otros grupos, que nadie sabe bien de dónde han salido, que son esencialmente, en un esencialismo extraordinario, buenos, por sí, per se. Tampoco los hay malos, ¿no? En fin, esto es mucho, y Marx dijo, yo no hablo de los capitalistas, yo no hablo de los burgueses como persona, yo hablo de los burgueses en tanto ocupan un lugar dentro de una estructura social. Y entonces caeríamos en el concepto de sujeto. El concepto de sujeto tiene una historia, está claro que en una primera instancia sujeto es el que está sujetado, es el que está sometido. Entonces, en gramática, en la oración, tiene sujeto, tiene predicado, bueno. Ahora, ¿quién es el sujeto ese? Eso puede querer significar una relación de extrañamiento. Ayer vino a verte un sujeto, quiere decir que no me identifico para nada con esa persona, me pareció sospechosa, fue sujetado, entonces está sujeto a los dictados del otro, quiere decir que no tiene ninguna capacidad de acción. Pero la filosofía moderna crea el concepto de sujeto, entonces me tendría que remontar a una historia un poco compleja que voy a intentar simplificar, para hablar de aquellas, no de personas necesariamente, sino para hablar de fuerzas agenciales que se autoproducen en la medida en que producen objetos. Eso es lo primero que quiere decir sujeto. En tanto, fuerzas agenciales no son fenómenos suprapersonales, porque suprapersonal es Dios y Dios no es sujeto, Dios es Dios. Y usted ni lo puede entender, él hace lo que le da la gana, construyó el mundo en siete días y nadie sabe si lo podía haber hecho en cuatro, en tres, en dos, o cuando le dio la gana de hacerlo, cuando lo hizo, cuando le dio la gana. No es un sujeto, es Dios. Es una instancia suprapersonal. Sujeto es una instancia transpersonal, que lo que quiere decir es que los seres humanos lo producen en la medida en que él produce a los seres humanos. Hay sujetos que no tienen nariz, no tienen ojos, no tienen conciencia. Y Marx trabaja, nunca usó la palabra sujeto, claro, porque Marx es muy, en ese sentido, muy intenso en su rechazo a la especulación filosófica y al idioma filosófico, pero está claro que para Marx el capital es un sujeto social, que está ahí, que está produciendo a los seres humanos, en la medida en que los seres humanos lo están produciendo a él, aunque no se den cuenta que lo están produciendo a él. Entonces, necesariamente, todo sujeto social no es un grupo de seres humanos, puede serlo o no. Hace años aprendí algo aparentemente muy simple, el sujeto de la actividad se define por la actividad. Entonces, coger este vaso ahora y tirárselo por la cabeza a mi amigo Néstor Cohen, como agradecimiento por todas las cosas maravillosas que ha dicho a mí, todos los piropos, para refrescarlo porque hay mucho calor, el sujeto de esa acción sería yo. Pero cuando hablamos del sujeto de una revolución o del sujeto de la explotación capitalista, es más complicado. Eso es lo primero, ¿verdad? Y recordar que es sujeto, es sujeto porque se autoconstruye. Entonces, como decía Néstor, a veces se intercambia sujeto, actor, pero no es lo mismo porque los actores, está claro, ¿no? Actor, la obra de teatro ya establece, si usted es el bueno, el actor no puede ser el malo, y se murió en el tercer acto, no puede estar vivo hasta el final, bueno, no, es el actor. Tiene un margen de creatividad, pero un margen, porque para eso está el autor de la obra y el director de la puesta en escena, y está el actor. Sujeto es otra cosa. Y lo digo porque es muy común en el lenguaje de la izquierda revolucionaria decir cómo vamos a construir el sujeto de la revolución. Y si usted lo está construyendo, ya no es sujeto. Entonces el sujeto es usted. Y aquí ocurre una cosa, la burguesía no la construyó nadie, se construyó ella. En un proceso largo, trabajoso, que duró siglos, se fue construyendo, y como sujeto solo se puede autoconstruir construyendo objetos. Y de ahí el tema del fetichismo y el tema de la enajenación. Es decir, cómo un objeto social construido por los seres humanos se independiza de los seres humanos, adquiere vida propia, y no es ya solo que se independice con respecto al ser humano, sino que establece una relación de hostilidad con los seres humanos. ¿Por qué? Porque deja de ser medio de realización de los seres humanos, y los seres humanos se convierten en medios de realización de ese objeto, y es lo que hace que ese objeto se convierta en sujeto. Ahí hay una inversión de la relación social. Entonces, aquí es donde hay un problema muy serio, con el que la izquierda revolucionaria viene tropezando necesariamente, hace mucho tiempo, más de 200 años, que es el problema este de la autoconstrucción del sujeto. Y como decía también Néstor, sí, con Descartes, con Hegel, con Kant, se habla de el sujeto, y ellos están pensando que el sujeto primero es la razón humana, después es el espíritu absoluto, pero no me voy a meter en eso, es uno con mayúsculas. Marx, que vuelvo a repetir, ni loco hubiera utilizado la expresión sujeto, porque estaba en una lucha a muerte contra todos los filósofos que lo rodeaban, entonces rechazaba mucho ese lenguaje. Marx hubiera dicho que estamos transitando ahora a un nivel, en la reflexión crítica, en la que tenemos que hablar de los sujetos, en plural y en minúscula. Porque está claro que hay un sujeto de la dominación, de la represión, que es el capital, la plusvalía, y puede haber sujetos de la liberación, puede haber. ¿En qué sentido quiere decir que puede haberlo? Porque podrá haber grupos sociales que sean capaces de autoconstruirse como nuevos grupos sociales, que justamente a lo que apuntaba Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, en aquel párrafo que cité. La clase obrera no tiene un modo de apropiación propio, su modo de apropiación es el modo de apropiación de la burguesía, entonces no es darle el poder a la clase obrera, es la capacidad que tenga esa clase, que como decía Néstor, es la gran contendiente de la burguesía, porque es el producto de la burguesía, pero a la vez es el producto envenenado de la burguesía, porque lo tiene que producir, pero a su vez es su enemigo, por eso la famosa frase, la burguesía construye sus enterradores, nunca más real, pero cómo esa clase obrera justamente puede ser capaz de, en un proceso complejo, abandonar ese papel de simple vendedor de la fuerza de trabajo asalariado para convertirse en otra cosa, en un proceso complejísimo, que ha llevado a muchos problemas, y que tiene que ver con la hegemonía. Digamos, si, bueno, ya han pasado tantos años que nadie se acuerda. Cuando la Unión Soviética desapareció, mucha gente se quedó sorprendida, entre ellos yo, porque parecía que haya habido una hegemonía política, cultural, económica, y lo interesante fue ver cómo la dirección del Partido Comunista de Hungría, de Checoslovaquia, de la Unión Soviética, se criticaban ellos mismos, hemos sido comunistas toda la vida, que cosa terrible, ahora mismo dejamos de ser comunistas, y se trastocaron, y la gente empezó a consumir hamburguesas, empezó a consumir Coca-Cola, con una alegría, era el sueño de su vida, la República Democrática Alemana, lo cual indica que evidentemente hacía rato que habían perdido la hegemonía cultural, ¿y por qué? Por muchas cuestiones que no son sólo de la lógica del discurso, sino de cómo se construye, cómo se establece la relación entre ese grupo que tiene percepción clara de la transformación revolucionaria, de la necesidad de la revolución, y esa masa oprimida, explotada, subalterna, que ha sido construida, edificada, para que piense en términos de aquellos que lo lo ven. Entonces, ese sería un problema muy serio al que hay que analizar, y justamente teniendo en cuenta la necesidad de manejar bien estos conceptos, porque si no, como decía Néstor, parece que estamos hablando de lo mismo, y no, y en vez de ser instrumentos de comunicación, se convierten en instrumentos de incomunicación. Entonces, ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Canga. Gracias. 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 Gracias.